A las tres de la tarde, tres y media sería aproximadamente, fue la Guardia Civil al centro de trabajo, a Padre La Leiza, y detuvieron a Amparo, pero también a otros cuatro compañeros más, que estuvieron también, incluso alguno fue a la cárcel. Bueno, pues Amparo, tiñendonos a Amparo, pues se la llevaron con los demás a Tolosa, y entonces lo primero que hicieron es hacerle preguntas, a ver qué organización era, a ver si era poco menos que DETA, era una sindicalista que era de la ORT, una luchadora de más cuero, e inmediatamente empezaron a darle fuerte, y le hicieron verdaderamente injurias, porque le quitaron la ropa, le pusieron un buzo, le hicieron la bañera, le volvieron a hacer durante varias veces, y a las ocho y media, a las nueve de la noche, después de todo esto, la vuelven a Leiza, y entonces al llegar a Leiza, como resulta que el cuartel vivía en las familias, al llegar a Leiza, las propias mujeres de los Guardias Civiles se asustan, y llaman al médico, José María Hueto era el médico de Leiza, viene el médico, la ve, se queda asustado, llama a la ambulancia, pero el tío no quiere esperar a la ambulancia por la urgencia, y la coge él mismo y la trae aquí a la Virgen del Camino, porque tenía verdaderamente, estaba deshecha, pues como se pudo ver en aquellas fotografías, que luego hablaremos de ellas, y bueno, ahí estuvo unos 12 o 14 días, hasta que ya más o menos se puso bien y salió adelante. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasó? Pues que, claro, estaba prohibido en que hablase con nadie Amparo Arangoa, entonces estaba prohibido las visitas, pero yo, como era el presidente del Consejo de Trabajadores y tenía semejante cargo, entre comillas, pues aproveché ese cargo que tenía y pude entrar, acompañado del abogado, que era una pachizabaleta, porque ya también la hice. Bueno, entonces yo, que nunca había sido fotógrafo, nunca había sacado una foto, pues me llevé una cámara pequeñita y logré unas fotos, ¿verdad? Y se fue la foto. Cuando recuerdo, el cuartel de la Guardia Civil de Villava, cuando recuerdo cómo salía la gente de allí, cómo salían que les pegaban, como regaladores, como con esos, les pegaba, salía la gente deshecha, ¿no? Y eso lo veíamos, pero no se podía demostrar nada, porque no había fotos, ni nadie las quería sacar, ningún periódico, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, pues esto hay que sacarlo. Y entonces, primero, había que lograr que aquel carrete te las pusieran en fotos, porque ahora hoy es fácil, ¿no? Con los medios, ¿qué? Pero entonces era un carrete de mal. Entonces fui a un amigo fotógrafo y me las reveló. Y dijimos, esto hay que publicarlo, pero ¿en dónde? No va a ser al periódico que no te lo va a publicar. Entonces dijimos, pues a la prensa nuestra, y entonces el periódico en Seruco Ardía, pues simplemente hablé con Pache Zabaleta y tal, y me dijo, oye, pues vamos a hacerlo de Seruco Ardía. Entonces, Seruco Ardía, pero la revista de Seruco Ardía ya estaba editada. Bueno, entonces, pero como era tan importante el documento... O sea, estaba a punto de salir... Sí, sí, ya estaba editada, incluso. Entonces, claro, cuando les llegó las fotos, fue tan importante que hicieron una separata, hicieron esta separata, y la incluyeron dentro y salió. Y esta fotografía dio la vuelta al mundo y, naturalmente, se hace el acto, pero nadie dice quién había sido, ¿no? Entonces, voy a ver, ¿no? O sea, nadie sabía quién era el autor de la foto, hasta después de muchos años se supo, bueno, pues que tampoco lo que se trataba, no saber quién era, sino había que denunciar el hecho de cómo ocurrió, ¿no? Nos lo contó todo desde el principio. Todo lo que le hicieron, lo de la bolsa, lo de la bañera, lo que le despegaron, todo eso nos contó. Y yo, desde luego... Ah, y lo que hice yo, naturalmente, nada más salí de aquí del... Me fui al cuartel de la Guardia Civil. Entonces, estuve con el coronel de la Guardia Civil y con el intendente coronel de la Guardia Civil, ¿verdad? Fui, pues, fui, como ya os podéis imaginar, no echando... Y él me prometió que iban a abrir un expediente y tal y cual. Efectivamente, abrir un expediente. No sé si estaba el Muñecas o quién estaba entonces, en Tolosa, tal y cual. Abrieron, pero nunca pasó nada, ¿no? No pasó nunca nada. Incluso... Intervinó, incluso, Frager y Barney, y dijo que tal, que le encargó al gobernador civil a Ruy de Gordova, que era un Alavés, que fuera a ver a la familia y no sé qué... Bueno, pero bueno, esas son pantomimas, ¿verdad?, que no fueron a más. Pues yo creo que la llevamos en mano. Yo creo que los llevó directamente, directamente... Yo creo que habría sido, incluso, Pache Zabaleta, incluso, que le habría dado yo el carrete. Vamos, la foto ya. Ya una vez que mi fotógrafo, que era un maño, la sacó, pues la llevamos allá. Sí, porque tampoco te podías fijar aquí a ir a la foto, porque la gente tenía mucho miedo para sacar una foto. O sea, es que no os podéis ni imaginar lo que era aquello, ¿no? O sea, que teníamos que andar con gentes de total confianza. Acudir a un extraño, ¿verdad?, que es extraño, me refiero, que no era de aquí, de casa, tal, para que te la hicieras sin más una foto y de esas formas, ¿no? Sí, es que aquello fue, sí, me quedé, por lo menos, dices, bueno, ahí queda esa denuncia, ¿no?, que más vale una foto, ¿verdad?, que 10.000 palabras, ¿no?, o 100.000. Se valió mucho, esta foto valía mucho. Aunque, ya os digo, no por eso se reprimían de hacer lo que estaban haciendo, ¿eh?, continuaron haciendo. Fijaros lo que pasó después, ¿no?, todavía, después de esos años, hasta los años 80 y pico, sí. Fijaros lo que pasó después, ¿no?